Continúa la polémica por el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que respalda al gobierno porteño y que establece que sólo podrán reclamar vacantes en el nivel inicial de las escuelas públicas aquellos que demuestren no tener ingresos para acceder a los colegios privados. El gobierno de la ciudad no cesa en su decisión de recortar la educación pública. El presupuesto 2021 establece un ajuste del 6% contra la educación. Mientras tanto, 12.000 niños y niñas están a la espera de una vacante en los niveles inicial y medio. El fallo siento un precedente en relación a determinar que solamente las familias pobres, por así decirlo, son las que tienen prioridad para acceder al sistema público de enseñanza. Siento un precedente porque lo que se le contesta a esta mamá que apela al fallo de la justicia es que ella no está, digamos, acreditando la suficiente pobreza, digamos, para acceder a esa vacante, lo cual es terrible, es terrible. Acá el punto central es que no hay las suficientes escuelas para la cantidad de niñas que tienen que asistir. O sea, el gobierno de la ciudad lo que debería es destinar sus recursos a garantizarle la vacante a todas las niñas que necesitan ir, sea al jardín, sea a la primaria, sea a la instancia educativa que sea. Por su parte, desde UTC Tera explican qué medidas van a tomar respecto a que solo podrán reclamar vacantes quienes no puedan pagar un privado. Por supuesto va a rechazar esta situación y va a acompañar a todas y cada una de las familias que quieran acceder a la escuela pública. Es humillante no solo para esas personas, es humillante también para todo el resto de las familias que eligen la escuela pública porque consideran que es la mejor educación para sus hijos y hijas también. Cualquier persona cuyos hijos o hijas quieran ir a la escuela pública tienen que tener el acceso y la posibilidad y el Estado es quien debe garantizárselo.